Les damos la bienvenida a cada uno de ustedes, seguidores, usuarios de Señal Memoria y RTBC, el Sistema de Medios Públicos. En esta ocasión y en este espacio hablaremos de la nueva temporada de las historias de Diana Uribe, con un tema muy interesante que a muchos nos llama la atención y nos encanta, mitos y leyendas. Tenemos como invitada a Diana Uribe, quien nos va a hablar más de esta serie nueva, de esta nueva temporada que promete. Bienvenida Diana, ¿cómo estás? Muy contenta, muchas gracias. Muy contenta de empezar otra nueva temporada con RTBC, que hemos hecho unas historias muy bonitas y les tenemos unas historias fantásticas para esta temporada, porque son los mitos y leyendas de Colombia. Nosotros habitamos en un país de relato y somos un pueblo de relato. Y es a través de esos relatos que nosotros hemos dado forma a nuestro pensamiento colectivo. Y vamos a hablar de algunos de los mitos, son muchísimos los mitos que nosotros tenemos, pero vamos a hablar de algunos en las diferentes regiones. De hecho, yo ya venía, ya veníamos haciendo una serie de mitos y leyendas del mundo y ahora vamos a hacer esta serie de mitos y leyendas de Colombia. Fantástico. Yo creo que muchos vamos a estar conectados a esta nueva temporada. ¿Y qué tal si nos empiezas hablando de cuál es ese origen de esos mitos? ¿Qué origen tiene? Pues que lo que pasa es que el mito es una manera en la cual los pueblos reconocen su relación con el mundo, con la naturaleza, con ellos mismos. El mito es una cosa muy profunda y es una cosa muy poderosa porque es un relato afectivo, es un relato de origen, es un relato que genera pertenencia, es un relato que genera identidad. Los pueblos se van, digamos, se agrupan, se reconocen a través de un relato mítico. Los relatos colectivos son relatos míticos, no son relatos sociológicos, son relatos míticos fundamentalmente. Hablabas de que hay muchos mitos de nosotros, ¿no? Y hablando de esos mitos, ¿qué relación tienen los ríos en los mitos y las leyendas en nuestro país, en Colombia? Son fundamentales, son un eje absoluto de relato, son, es el hilo, literalmente el hilo conductor. Los ríos en un país tan hídrico como nosotros, como el nuestro, en un país donde los ríos son descomunales. Normalmente uno piensa que todos los ríos del mundo son así, que todos los países del mundo son así. No, no, ni todos los países son verdes, nosotros, Colombia es verde, ni todos los países tienen esos ríos tan impresionantes. Nosotros tenemos una naturaleza privilegiada y desbordante y esos ríos crean, por ejemplo, el Magdalena, pues el Magdalena es nuestra historia. Nuestra historia está completamente ligada al río Magdalena y al río Cauca. Inclusive Wade Davis decía que los mamos le habían dicho que cuando se descontaminara por completo el río Magdalena habría paz, porque le llegaría la paz finalmente a nuestro país, porque el río Magdalena es el que nunca nos ha fallado y el que siempre ha estado ahí. Entonces un río que da toda la posibilidad de construcción histérica de un país, pues es un río esencial en los mitos. Entonces los ríos son, hay una cosa que es muy importante también en el universo mítico, los ríos son vivos. O sea, los ríos tienen una vida propia, tienen su propia creación en la naturaleza. Entonces, digamos, en el río Inírida, que es muy grande, en la estrella del sur, normalmente se debe pedir permiso a los ríos para poder entrar en ellos, porque los ríos están vivos. Y en la medida en que están vivos, pues generan relatos porque son la vida misma de Colombia, son absolutamente fundamentales. Todo nuestro relato tiene mucho que ver con un relato hídrico, porque es lo que nos define, un país de agua. Diana, cada país tiene sus mitos, sus leyendas. ¿Qué cuenta nuestro país o qué mitos particularmente tiene nuestro país, que cuentan nuestra historia, que cuentan nuestra travesía? Pues son muchísimos. O sea, nosotros tenemos también una gran cantidad de relatos. Hay uno, por ejemplo, que atraviesa todo, el Moán. Uno ve el Moán en el Huila, uno ve el Moán en Puerto Nariño, uno ve el Moán en Palenque, en una quebrada de Palenque donde a las seis de la tarde es la hora del Moán. Nadie vaya a esa hora. Es muy importante ese mito porque está en todas partes de Colombia y está en regiones muy distintas geográficamente. Y es el mito de este delfín, que es un delfín que se disfraza y se lleva a las chicas, a las jóvenes, se las secuestra y las embaraza. En el caso de Puerto Nariño, cuando se está haciendo la ceremonia de la iniciación de las jóvenes ticuna en la menstruación, cuando viene la primera menstruación, hay una fiesta, la pelada, y en esa fiesta aparece el Moán. Muchas veces el Moán también está, como te digo, en el Huila, que está muy representado. Y en Palenque, que hay tres mundos. Está el mundo donde ellos viven, el mundo de los muertos y el mundo que queda debajo del agua, que es el mundo de la Moana. Entonces, ese es uno de los mitos que más nos atraviesa el del Moán. Precisamente estabas hablando que hay muchos mitos regionales en nuestro país, pero que también a la larga se convierten en mitos mundiales, como la llorona, la patasola. ¿Qué nos puedes hablar de esos mitos? Lo que pasa es que se convierten en mitos mundiales porque, sobre todo en el universo mítico, nosotros tenemos como un relato de país, como una cerquita, como un corralito. Entonces, uno piensa que donde aparece una frontera de Colombia, el mito llega hasta ahí, a la frontera, y las palabras quedan ahí, metidas en la frontera. O sea, nosotros formamos parte de una cantidad de regiones. Nosotros formamos parte del gran Chocó biogeográfico que va desde Panamá hasta Perú. Nosotros en los llanos tenemos una misma región que compartimos con Venezuela, que culturalmente hablando es lo mismo, el llano es venezolano y el llano es colombiano. Nosotros formamos parte del Gran Caribe, que es una cultura enorme y que con ellos estamos a través del litoral de la costa atlántica y a través de San Andrés Providencia y Santa Catalina. Entonces, nosotros formamos parte del Gran Amazonas. Entonces, ¿qué tiene el tamaño de China? Eso tiene nueve millones de kilómetros cuadrados y nosotros tenemos una parte en el Amazonas. Entonces, nosotros formamos parte del Gran Caribe, formamos parte del Amazonas, de la Gran Llanura. Nosotros formamos parte del Chocó biogeográfico y de la cultura andina del Ecuador en la parte de Nariño a la parte de Ecuador. Entonces, en la medida que nosotros estamos conectados con regiones mucho más grandes del relato de América Latina, compartimos mitos con ellos. Los mitos son parte de culturas y nosotros compartimos culturas. Somos parte de las culturas de muchos otros pueblos, no solamente tenemos una definición de fronteras, que en últimas es como lo que menos definen los mitos. Las fronteras son construcciones políticas y geográficas que no tienen que ver con las culturas, son fronteras. O sea, la Eterraya por acá y dice, esto por aquí es que fue. Entonces... Diana, hemos crecido en el colegio. Por ejemplo, yo recuerdo que muchos mitos y muchas historias que comenzaban a contarnos eran influenciadas por culturas griegas, nórdicas, ¿verdad? Pero, ¿qué tan importante se convierten las historias colombianas, los mitos colombianos a nivel mundial? Pues los mitos colombianos, lo primero que... Ahora, por supuesto, las culturas griegas y nórdicas tienen unas grandes oficinas de prensa, que sí, que son, digamos, como los pueblos que construyeron relatos universales porque fueron traídos también por pueblos que hicieron imperios grandísimos. Entonces, esos son productos culturales enormes, digámoslo así, pero los mitos nuestros a nosotros nos definen. Los mitos nuestros a nosotros nos generan identidad. Y son muy importantes porque es la manera como nosotros tejemos y construimos la pertenencia a lo que nosotros somos. Sí. A pesar de los avances científicos que, a través de la historia, sin duda, y no los podemos negar, han ocurrido, ¿qué tan importante es seguir hablando de los mitos y las leyendas? Es que son dos canales distintos. Son dos canales completamente diferentes. Digamos, cuando en Grecia se da el paso del mito al logos, que es cuando deja de haber una explicación mítica del mundo y empieza a haber una explicación filosófica del mundo, que es en la época de los presocráticos, arranca la filosofía como búsqueda e interpretación del pensamiento humano a partir de lo que llaman el logos, a partir de una racionalidad que ellos inician. Eso no mata al mito. O sea, Grecia sigue siendo un país, una cultura de los dioses del Olimpo cuando aparece la filosofía. Y durante muchos siglos lo serán. No son contradictorios, no acaban el uno con el otro, sino que son dos canales diferentes. El mito es una narración emocional. El mito es una narración de la palabra y no riñe con la ciencia porque funciona en otro canal. Digamos, uno siempre tiende a creer que hay una sola explicación del mundo. Entonces, que si tú tienes esta explicación, ya no tienes esta otra. Es una binariedad que pareciera que todo invalida a lo demás. Y eso no pasa así. El mito está en otro canal y es otro relato. Y sobre todo para nosotros, que somos un pueblo con una oralidad. Mire, la oralidad de nosotros es tan poderosa que eso explica la importancia de la radio. La radio ha tenido más importancia en este país que muchos otros medios por la oralidad. Porque nosotros somos un país de narración oral. Los mitos se transmiten de generaciones en generaciones. Los abuelos se los cuentan a los nietos. Una generación se la cuenta a otra. Y los mitos van vinculando a los pueblos, los unos con los otros. O sea, tú estás vinculada a tu origen a través de los mitos. ¿Por qué persiste como ese interés y esa adoración de los colombianos hacia los mitos y hacia las leyendas? Porque el universo mítico es un universo íntimo, profundo, emocional, identitario. O sea, no es que el mito... El mito no es una mentira. El mito no es carreta. El mito es una narración fundacional de identidad y de origen. Es importantísimo. Porque uno se... No es que uno persista. Es que uno pertenece. Uno pertenece al universo mítico. Entonces, digamos, siempre se hace como una... Se quiere hacer como una gran división entre lo mítico y lo científico. Como si las sociedades que tuvieran un universo científico no pudieran coexistir en un universo mítico. Volviendo a los nórdicos, ellos son unos pueblos que tienen un montón de avances tecnológicos. Y son pueblos completamente míticos. El ejemplo... Uno de los ejemplos que me parece más interesante es el de Islandia. Para ellos, la ciencia, la poesía y la mitología no están separados. Entonces, ellos comprenden que viven en un territorio que no pueden y no podrán dominar nunca. Entonces, ellos aprenden a vivir con un universo de volcanes y de glaciares que es superior a ellos. Ellos lo entienden así. Entonces, hay un personaje, Magnusson, que decía que los cambios climáticos no se podían entender porque el tiempo humano es más pequeñito que un cambio climático. O sea, los tiempos humanos son muy limitados para entender los grandes procesos de la Tierra. Entonces, que para eso era necesario explicarlos en la mitología y en la poesía. El mito explica cosas a partir de las emociones que no se pueden traducir en otros lenguajes, que solo el mito es capaz de generar. Qué interesante. Yo creo que sin duda todos vamos a estar conectados y pegados a esta nueva temporada. No puedo perder la oportunidad para preguntarte, ¿tienes algún mito favorito? ¿Algún mito colombiano? ¿Algún mito nórdico, griego que te encante? Bueno, a mí hay varios. Pues a mí me gustan muchísimo los mitos. Hay una cosa, cuando uno está narrando un mito, el lenguaje es completamente diferente, el ritmo de relato es completamente diferente, eso es distinto a grabar cualquier otro tipo de información o contenido porque uno está en un universo de la palabra, de la palabra que es una palabra creadora. Fíjate que todos los grandes orígenes de muchas de las grandes religiones son un verbo que se hizo palabra. O sea, en la mitología de Mesopotamia, Marduk le hablaba a los astros y consiguieron su orden en el universo. En el principio todo fue el verbo. Entonces, el mito es la palabra que crea, es la palabra que ordena. Entonces, hay una gran cantidad de mitos que son con los que uno ha crecido siempre. Sí, con los mitos que transmiten las abuelas. Entonces, pues casi que hablar de un mito favorito es difícil porque son muchos y son maravillosos. Y ahorita, pues acabo de hacer 10 capítulos de mitología. Es difícil contestar esa pregunta ahorita porque además empieza una serie de la cual ya llevamos grabados varios. Entonces, cuando uno ha estado tan inmerso en eso, es difícil escoger uno porque tengo la cabeza totalmente metida en el universo mítico. Escuchándote esta respuesta, quería preguntarte, ¿siempre el papel de la mujer es relevante en los mitos y las leyendas? Pues claro, sí, claro. Siempre está presente que la mujer soltera es a la que cogen, que la mujer soltera, que la mujer... Bueno, explícanos un poco de papel. Pero también, el mito tiene otro tipo de relato, ¿no? Uno no lo puede relatar solamente desde... Tiene otra racionalidad, tiene otro relato, tiene otra lógica, tiene otra mirada. La mujer también es la madre, es la narradora del mito, es la creadora de la tierra, también es bachue, también es... O sea, hay muchas maneras en que el papel de la divinidad femenina o de la representación femenina se encuentra en el mito. ¿Sí? Porque es creadora, es madre tierra también. Entonces, igual puede ser una doncella que puede estar a la orilla del río, como puede ser una madre creadora y protectora del universo, y una madre amazónica. O sea, entonces, son muchas las maneras en que están representados, y a través de diferentes formas de creación también. ¿Por qué los colombianos no nos podemos perder esta nueva temporada de él? Porque nos pertenece. Porque nosotros pertenecemos a ella y ella nos pertenece a nosotros. Porque vamos a tener también un acercamiento desde la conciencia de nuestros propios relatos y de la valía, y nuestros propios relatos, porque es muy divertida. Hay mitos muy divertidos y muy chistosos. Los mitos están hechos, por ejemplo, los carnavales, que nosotros hicimos dos temporadas de ferias y fiestas. Los carnavales están hechos de mitos. El carnaval lo que hace es ritualizar el mito. Porque el mito también tiene otra forma de hacerse patente y presente entre las personas que es a través del rito. El rito trae el mito y lo vuelve carnaval, como el diablo del carnaval de Río Sucio, como José Lito Carnaval en Barranquilla. O sea, sí, el mito retroalimenta, por ejemplo, uno de los mitos de un tsunami que iba a llegar, se representa también las carrozas de pasto, representan los mitos. O sea, todas nuestras ferias y fiestas tienen que ver con los mitos y los ritualizan. Entonces uno a través de eso entiende también qué es lo que representan los carnavales. Hay muchos mitos que son muy chistosos y muy divertidos, otros que son asustadores. Es un relato delicioso. Es un relato, digamos, como para uno sentarse a escuchar esos mitos que tantas veces los ha escuchado uno de los abuelos, de los padres. Hay unos muy divertidos, el del tigre que le quitaron la candela, que se la quitó una lagartija. Hay mitos de ingenio, hay mitos que tienen, digamos, tremendos contenidos morales, como el del compadre rico y el compadre pobre. Hay mitos que son de sabiduría de la vida. Nosotros también tenemos una manera de comunicarles a través de los refranes, y los refranes también tienen que ver con los mitos. Esta es una manera de entendernos y de construirnos a partir de una de las grandes fortalezas que nosotros tenemos, que es la oralidad, pero sobre todo es divertido. Es muy divertido porque hay unos mitos fantásticos y grabarlos y crearlos y hacerlos es un privilegio. A mí cada vez que voy grabando me va gustando mucho más, me voy encarretando más, porque uno está conectando con otros mundos y con otros universos. Y porque basta recorrer esta geografía tan poderosa que nosotros tenemos para entender que estamos, que hay otras fuerzas y otros espíritus, y otras, digamos, en la selva, pues la selva tiene sus propios espíritus, el llano tiene su... el llano que es una tierra totalmente mítica. El llano es uno de los universos que tiene más cantidad de relatos en la inmensidad de la llanura. Digamos, uno tiene que situarse en la geografía de esto, en los páramos, en los llanos, en el Amazonas, en la cordillera, para poder entender la fuerza del mito en la naturaleza y en la representación. Fantástico. Bueno, yo creo que esto es un abrebocas fantástico para todos los que vamos a estar conectados a esta nueva temporada de las historias de Diana Uribe. Yo espero que todos estemos conectados a cada capítulo, que sin duda, como tú dices, van a ser deliciosos. Muchas gracias. Muchas gracias. Y de verdad que les recomiendo mucho esta serie. Es tan delicioso narrarla como creo que van a disfrutar oyéndola. Y se van a reconocer en muchas leyendas con las que han crecido. Y es algo que puede convocar, digamos, como a toda la comunidad o a toda la familia, porque van a reconocer muchas cosas que han oído siempre y que... Y son muchos más de los que uno puede narrar en cada capítulo. Pero esto es una muestra de la oralidad tan maravillosa en la que nosotros vivimos y en nuestro universo mítico. Gracias, Diana, por haber estado acá. Los esperamos en Radio Nacional y en RTBC Play con Señal Memoria. Muchísimas gracias. Nos vamos a pegar a esta temporada. Sí, hay unos... El vito de Brian Ansi en San Andrés. Una araña que nos hila con África y que hila a todo el Caribe. Vamos a escuchar historias verdaderamente sorprendentes e increíbles en esta temporada y vamos a poderla encontrar. Pues ojalá los podamos escuchar en familia. Ojalá puedan estar los niños. Ojalá puedan estar todos porque es un llamado al relato más delicioso y más rico que nosotros tenemos. También son las historias de los orígenes de los pueblos, que es muy importante entender de dónde vienen. Son cosmovisiones, son maneras de ver el mundo. Qué invitación más confortable para todas las familias colombianas que además crecimos y pues se tienen que pasar a otras generaciones estos mitos y estas leyendas que nos hacen colombianos. Exactamente. Gracias por estar con nosotros. Gracias a cada uno de ustedes que nos acompañaron en este lindo espacio. Nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias. Señal Memoria, imágenes y seguidos para la historia.